¡Ay que más! ¡Pasa! ¡Sí! ¡La concha de su madre! Estamos en 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Muyo! ¡San! ¡Para! 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 ¡Muyo! ¡San! ¡Pasa Assurto! ¡Paso! ¡Syoro! ¡Primero! ¡Bien! ¡Ohhhh! ¡Gol! ¡Gol! Como una! ¡Gol! ¡Un poquito! ¡Montó el agua! ¡Dalecho! ¡Dalecho! ¡Dalecha! 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 ¡Claro! ¡Claro! Y es para nada... ¡Claro! ¡Tanquilo! Tranquilo, tranquilo Hasta el provecho Hasta el rally Cuatro Uno Teniendo Treo ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuega uno! ¡Sácalo, zurdo! 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 ...